Copyright www.cl.es Pedro Duque Iker Casillas negó que el hombre hubiera pisado la luna en 1969 y Twitter aguió. Cientos de miles de tweets respondieron, de forma más o menos elegante, al portero de lo corto. Eso sí, en su mayoría, se tomaron la reflexión personal de Iker Casillas Aguasa. Hasta que llegó Pedro Duque. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades ha zanjado la polémica con un tuit en el que pondera los hechos sobre las opiniones, viniendo de alguien que ha estado en el espacio, es algo a tener en cuenta. Los hechos no cambian opine la gente lo que opine. Los aparatos que llevaron, las huellas, los reflectores láser seguirán estando ahí, la foto que despertó el sentimiento de conservación de la Tierra sigue existiendo. www.cl.es.com Para rematar el tweet, adjuntó una foto de la Tierra hecha desde la luna y compartida por la NASA, básicamente, un gameover digno de un debate inesperado propuesto por Iker Casillas. Como si ser ministro de algo te diera conocimientos. Te recuerdo que Peque Blanco fue ministro y de fomento nada menos. Nada que repuchara arroba astro guión bajo duque que es un crack, Fausto RZ, arroba Faustorz2, 24 de julio de 2018 no realmente, simplemente dio su opinión sobre el tema, lo que pasa es que es un futbolista y aparte tenemos arraigado que el hombre si pisó la luna, por eso se molesta la, gente, de haber sido una persona más culta se hubiese debatido más que quejado. La está ignorando, Sema Blasco, arrobas Blasco, 24 de julio de 2018. La duda que me surge es de donde sacas que no se volvió. Volvieron 5 veces. ¿Cuántas más querías? El teleoperador, arroba teleoperador, 24 de julio de 2018 además, de astronauta ministro, lo que no sabías de Pedro Duque. Pedro Duque, como era de esperar, se ha llevado un abrazo en Twitter en forma de oleada de comentarios a favor de su postura. De ninguna manera pisaron la luna, fue un gran fraude. Tan grande y tan bien organizado que todo el mundo occidental, capitalista, lo transmitió como un logro de la humanidad. Termino siendo la propaganda que necesitaba el mundo libre frente a la carrera espacial contra la URSS, el príncipe negro, arroba princeps nigrum, 24 de julio de 2018. Cada cual puede tener su opinión y se debe respetar. Personalmente tampoco creo que se pisara la luna y que fue una tomadura de pelo como la autopsia de Roswell. Puedo estar equivocado pero es lo que pienso, pacun, arroba pistacho canibal, 24 de julio de 2018. Muy agradecido por las aclaraciones. Lo que quería decir es por qué no se ha vuelto después de medio siglo con los avances actuales. Alabo vuestro conocimiento. Yo lo que creo es que en 1969 era mucho más factible técnicamente hacer creer que se llegó que llega realmente. No tiene nada que ver con las vacunas ni con que la tierra sea redonda. Simplemente, una grabación de vídeo de la época no basta para convencerme. Hombre de negro, arroba hombre de negro 19, 24 de julio de 2018. Navaja de Ocab. Seguramente fuese más sencillo en aquellos tiempos pisar la luna que lograr una conspiración y engaño de tal calibre. Y lograr que se haya mantenido durante 40 años. Astarotelit, arroba sword blaster, 24 de julio de 2018. Aunque, ojo, que algunos negacionistas siguen enrocados en que el hombre no pisó la luna. Aunque cueste creerlo, y que el Casillas está más acompañado en esta teoría que en la portería del aeroporto. Parece que Pedro Duque tiene más trabajo del que pensaba en su ministerio. Foto.